ya hemos visto todas las opciones que tenemos disponibles en pantalla al momento de escribir una nueva entrada pero eso no es todo aún tenemos más en la parte superior derecha de nuestra pantalla vamos a tener este botón llamado opciones de pantalla que nos va a permitir añadir ciertos paneles extra a esta pantalla de edición así que vamos a ir viendo los uno por uno qué es lo que hace cada uno de ellos el primero nos añade un campo llamado extracto el extracto es básicamente un pequeño resumen que utilizamos para explicarle al usuario antes de que entre a ver el contenido total de qué se trata nuestro artículo en la plantilla que estamos utilizando ahora que es una plantilla que está creada pensando en un sitio tipo blog muestra el contenido completo en la página de inicio tal como lo vimos al momento de publicar nuestras primeras entradas el texto completo aparece como lo podemos ver acá sin embargo hay sitios en los que no les conviene mostrar el contenido completo y esperar a que cada vez que alguien escriba un artículo inserte la etiqueta leer más en esos casos se utiliza en las pantallas donde se muestra el listado de artículos mostrar el extracto que por defecto en wordpress el extracto son las primeras 55 palabras de cada artículo ahora bien si las primeras 55 palabras de este artículo no representan el contenido del cual está hablando completamente tu artículo bueno entonces tú escribes tu extracto de manera manual en este área de texto que tenemos disponible a continuación de nuestro contenido principal la siguiente opción que tenemos disponible es la de enviar trackbacks y nos añade este nuevo panel wordpress tiene un sistema llamado pingbacks lo cual significa que cada vez que nosotros enlacemos a otro sitio web que también funciona sobre wordpress automáticamente estos dos sitios se van a comunicar y van a enterarse cada uno que fue enlazado por el otro ahora bien hay otros sitios que utilizan versiones antiguas de wordpress o que tienen otro tipo de sistemas y al insertar en este área las urls de aquellos sitios a los que hemos enlazado en nuestro artículo le estamos dando a wordpress la instrucción de manera manual de que a esas urls específicas les avise que han sido enlazadas en este artículo la siguiente opción que tenemos es la de campos personalizados los campos personalizados es una función que nos permite añadir información extra a nuestro artículo que no esté encasillada en ninguna de las otras opciones que tenemos disponibles como es el contenido el extracto las categorías o las etiquetas este es un sitio que tú ya conoces en donde has estado viendo las diferentes clases que se publican dentro de este curso aquí podemos ver que tenemos nuestro contenido dividido en tres partes primero estamos mostrando el título de nuestro artículo luego mostramos el vídeo y luego mostramos el contenido bueno como le informamos a wordpress cuál es el vídeo que va a mostrar para cada artículo dentro de un campo personalizado llamado vídeo inserto el código iframe para que renderice el vídeo que está aparte de donde nosotros tenemos el campo de contenido los campos personalizados son una función que probablemente no utilices muy seguido ya que por mucho que tú insertes campos personalizados la decisión de si estos se presentarán o no en pantalla va a depender exclusivamente de la plantilla de diseño que estemos utilizando la siguiente opción que tenemos es la opción de comentarios esta opción añade un nuevo panel llamado comentarios y aquí podemos decidir dos cosas muy importantes lo primero vamos a poder decidir si queremos que los usuarios o los visitantes puedan dejar comentarios en nuestros artículos y lo siguiente es permitir que wordpress avise a los otros sitios que han sido enlazados a través de trackbacks y pingbacks como lo vimos aquí anteriormente luego tenemos la opción de slag que es algo bastante similar a lo que vimos anteriormente con las categorías entonces podríamos poner una url amigable como opciones guión adicionales de todas formas más adelante vamos a ver en detalle cómo cambiar las urls para cada artículo y vamos a ver que hay otras formas más fáciles de modificar esto de momento es importante que entendamos para qué sirve este nuevo panel llamado slag por último tenemos un nuevo panel llamado autor este panel básicamente nos va a permitir decidir quién es el autor de este artículo en esta ocasión cuando yo despliego la lista de autores por supuesto me muestra sólo mi nombre de usuario ya que es el único autor activo dentro de este sitio en un sitio de mayor envergadura en donde tengas más de un usuario por supuesto vas a poder decidir quién es el autor de este artículo por último tenemos una segunda fila de opciones disponibles en donde básicamente podemos decidir si el layout de esta ventana va a mostrarse en dos columnas que es la forma predeterminada como se muestra o si se va a mostrar en una columna dándole un ancho total a cada uno de los paneles que tenemos disponible en pantalla ahora bien cuando nosotros publicamos este artículo vamos a ver que tenemos a nuestra disposición un nuevo panel disponible que en este caso es el panel de comentarios y el panel de comentarios nos va a mostrar los comentarios que los usuarios hayan puesto sobre este artículo y nos va a permitir aprobarlos rechazarlos marcarlos como spam o enviarlos a la papelera y eventualmente también podremos responder estos comentarios